Querido buscador, hoy exploraremos el tema de la integración, para brindarte una perspectiva única sobre este proceso transformador en nuestro camino de crecimiento y evolución. La integración es un proceso continuo y dinámico que implica unificar y armonizar diferentes aspectos de nuestro ser para alcanzar un estado de totalidad y plenitud. Matías Estefano nos invita a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer que somos seres multidimensionales, conectados con un tejido cósmico más amplio. La integración, según la visión de Matías Estefano, implica la unificación de todas las partes de nuestro ser, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Es un llamado a reconocer nuestras experiencias, tanto las positivas como las desafiantes, y utilizarlas como oportunidades para crecer y expandir nuestra conciencia. En el proceso de integración, es importante abrazar nuestra historia personal y las diferentes facetas de nuestra identidad. Esto incluye reconocer tanto nuestras luces como nuestras sombras, aceptando todas nuestras experiencias como parte del viaje de aprendizaje. La integración nos invita a dejar de lado el juicio y la resistencia, y a aceptar plenamente quienes somos en este momento. Para integrar nuestras experiencias, Matías Estefano nos anima a cultivar la autoobservación y la autoaceptación compasiva. Al estar conscientes de nuestros pensamientos, emociones y patrones de comportamiento, podemos tomar decisiones conscientes y responsables. A través de la práctica de la autoaceptación, aprendemos a amarnos y a valorarnos tal como somos, reconociendo que somos seres en constante evolución. La integración también implica conectarnos con nuestra esencia espiritual y recordar nuestra conexión con el cosmos y la vastedad del universo. Matías Estefano nos invita a explorar nuestras raíces cósmicas y a reconocer que somos una expresión única de la energía universal. Al nutrir nuestra conexión espiritual, podemos encontrar un sentido más profundo de propósito y expandir nuestra perspectiva más allá de los límites terrenales. En este proceso de integración, es importante recordar que cada uno tiene su propio camino y ritmo. La integración es un viaje personal y único para cada individuo. Permítete crecer y evolucionar a tu propio ritmo, respetando tus propias necesidades y procesos internos. Querido buscador, la integración, según el enfoque de Matías Estefano, es un llamado a abrazar todas las partes de ti mismo y a reconocer tu conexión con el universo. Al integrar todas las facetas de tu ser, puedes alcanzar un estado de plenitud y vivir desde un lugar de mayor autenticidad y amor incondicional. Que encuentres la sabiduría y la guía en tu viaje de integración y que sigas explorando y expandiendo tu ser en armonía con el universo. Con amor y conexión cósmica.